¿Cuál es el tema de la justicia en Bogotá? La justicia formal. Además, la intención también es de los recursos que quedaron para cinco URIs y poder entonces descongestionar la ciudad de las difíciles situaciones que están viviendo las diferentes URIs aquí en Bogotá y OPJs que nos permitan a nosotros una mejor atención de la gente. ¿Tema Capital Salud qué es gravísimo? Pues yo le pido así públicamente al fiscal que ha hecho un magnífico trabajo, el doctor Montalegre ha hecho un magnífico trabajo. Yo creo que el doctor Zambrano y el doctor Varela tienen que informarnos a nosotros qué fue lo que pasó con la conformación de Capital Salud. Yo presenté ante los diferentes entes de control, tanto la Contraloría como la Personería como la Fiscalía y la Procuraduría, todo lo que yo considero que encontré en forma irregular cuando estaba en la Secretaría de Salud. Yo aspiro que hoy, que ya están y aspiran a recibir beneficios, el doctor Zambrano y el doctor Varela nos digan a nosotros toda la verdad de lo que pasó en el tema de Capital Salud, porque ahí no se ha podido verdaderamente demostrar por qué fue que pagamos una monstruosa suma de dinero y cómo se beneficiaron los particulares y en dónde entra lo que a nosotros todavía no hemos podido saber, por qué terminó pagando más de 12.000, 12.800 millones de pesos el distrito y esa situación yo creo que es importante que lo termine dilucidando la Fiscalía a través de los testimonios que hoy están dando el doctor Zambrano y el doctor Varela ante la justicia.